pero vamos a seguir centrándonos un poquito a lo que íbamos partimos de la base de que todos ahora mismo estamos rodeados de espíritus por lo tanto es muy frecuente que de forma diaria si si diaria ambos mundos converjan dando lugar a las diferentes comunicaciones bidireccionales entre el mundo de los espíritus es decir el mundo espiritual y el mundo material que es el mundo en el que a día de hoy nosotros vivimos esto que en principio os lo he dicho en unos 15 segundos y que parece tan sencillo pues exige un estudio bastante en profundidad pero bueno pues para eso estamos aquí no para seguir andando el camino hacia el máximo conocimiento posible al menos a lo que nos dé tiempo en esta encarnación este converger de ambos mundos de ambos planos o de ambos estados de la materia se puede realizar de diferentes formas de modo que a modo de resumen os lo he desglosado en dos tipos de manifestaciones por una parte tenemos las manifestaciones inteligentes mediante las cuales los espíritus expresan libremente cualquier tipo de pensamientos a través habitualmente de un médium ya sabéis el espíritu abraza al médium y habla a través de su cuerpo este mensaje no tiene por qué ser un mensaje elevado ni alcanzar altas cotas de espiritualidad que a veces ocurre pero otras veces no simplemente da muestras de un acto libre y voluntario y luego nos encontramos con las manifestaciones físicas que son aquellos que se traducen en efectos sensibles a nuestros a nuestros sentidos estamos hablando pues ya ruidos movimientos desplazamientos de cuerpos sólidos visiones alguna de ellas son espontáneas es decir independientemente de su voluntad y algunas algunas puede ser provocadas como ya sabéis podemos ser capaces de visualizar a un espíritu a través de nuestros ojos físicos y a también y también a través de nuestros ojos espirituales y es a través de estos últimos y más concretamente a través del sueño el principal cauce por el cual se hacen visible a veces también en estado de vigilia pero no es tan frecuente normalmente a través del sueño daos cuenta que mientras que el cuerpo reposa el espíritu es capaz de desprenderse de esos lazos materiales que le unen al cuerpo físico gozando por ello pues de una mayor libertad y de esta forma es capaz de visualizar a otros espíritus y entrar en contacto con ellos por lo tanto podemos decir que el sueño no es más que el recuerdo de ese estado tal y como estamos diciendo cuáles son los espíritus que se nos pueden manifestar pues cualquier tipo de espíritus tanto espíritus de conocimiento como espíritus inferiores pero en origen cualquier espíritu puede hacerse visible pero claro no siempre depende del permiso o de la voluntad para poder hacerlo no depende de ellos por ello muchas veces cuando nos decís si queréis pues entrar en contacto o hablar pues con un familiar o con un amigo que ha desencarnado hace mucho tiempo pues en principio no depende de ellos no es tan fácil ojalá lo fuera o no no es tan sencillo unas de las preguntas que también nos soléis hacer cuando hablamos de estos temas es sobre la finalidad de estas apariciones es decir porque se me está presentando en espíritus qué motivos tienen para poder ser vistos por mí todo depende de lo que estamos diciendo del nivel de dicho espíritu de su nivel vibracional por una parte los espíritus pues de que se encontraban pues en la parte de arriba de la pirámide o espíritus de cierto conocimiento se manifiestan pues para para darnos un consejo para consolarnos para pedirnos asistencia para ellos mismos pero ya os digo que no depende de nosotros por otra parte hay a veces que se nos presentan espíritus pues de no muy buenas intenciones para en un primer momento probar a las personas a los cuales se le aparece puesto que la intención del espíritu puede que no sea muy buena pero el resultado de dicha aparición puede ayudarnos a cualquiera de nosotros el fin de esos espíritus cuál puede ser pues a lo mejor pues no sé asustar a la persona o incluso vengarse de ahí la importancia de que todos tengamos conocimiento de que estemos espiritualmente desarrollados de tal forma que sepamos los motivos y el cómo manejar las diferentes situaciones imaginaos por un momento que el mundo espiritual estuviera constantemente abierto a nuestros ojos qué os parecería pues habrá personas que dijeran me encantaría no sería una fantasía todo esto y en un primer momento puede parecernos esto pero ya os digo yo que no sería muy aconsejable porque porque esta visión incesante de espíritus nos perturbaría nos dificultaría nuestros quehaceres diarios y nos limitaría nuestra iniciativa en mucho de los aspectos y problemas de nuestro día a día en cuanto a los incrédulos aquellos que a día de hoy no creen en la presencia de espíritus no pasa nada a día de hoy hay medios muchísimos medios para convencerse de ellos cada uno los aprovecha o no no pasa nada cada uno debe seguir su camino el que más se adapte a tu forma de pensar siempre que no hagamos nada daño ni nada que perturbe a todas aquellas personas que nos rodean partiendo siempre del respeto y de la empatía comentar también que nuestra capacidad para visualizar espíritus estando en el planeta en el que nos encontramos es aún muy limitada porque porque estamos todavía todos nosotros muy apegados a la materia estamos aún en un planeta muy poco desarrollado en cuanto a temas de espiritualidad poco a poco según nos vayamos aproximando a nuestra naturaleza trascendental más fácilmente nos podremos poner en contacto con ese llamado otro lado por ello en mundos que en principio están bastante más adelantados del que nosotros al tener una densidad material inferior a la nuestra pues la percepción espiritual es mucho mayor que la nuestra así que poquito a poco